Para perdonar algo, tiene que haber pecado. Y usted no pecó. Hace unos días hicieron una encuesta donde salió lo contrario de lo que usted dijo. El 75% decía, Jarabo es popular, no debe ser expulsado. ¿Y cómo se siente usted que siga esta controversia? Porque aquí dijo Jesús Manuel Ortiz que hubo una pausa con la determinación de la expulsión de usted porque hubo una situación, usted estuvo de un viaje y luego hubo una situación de salud, pero que eso lo van a retomar y que lo van a atender, pero que su decisión permanece de que usted está votado de todas las posiciones de liderato dentro del Partido Popular Democrático. Y esto es momento, esto lo dijo el mismo día que Zaragoza lo presentó a usted como su asesor senior. Se está contradiciendo el amigo Jesús Manuel. Y yo no quiero discutir con él porque esta es una manera de desviar lo que verdaderamente está en discusión en este momento, la superioridad evidente de la candidatura de Zaragoza. Eso es lo que debía estar discutiendo. Y sin embargo está discutiendo que si cuando empezaron a hablar de expulsarme y por tres días estuvieron hablando de expulsarme, cuando me envían la carta se dieron cuenta que no me podían expulsar sumariamente. Y hablan entonces de desafiliarme, que es un concepto inherentemente inconstitucional y está en el reglamento del partido, ¿verdad? Y si yo tengo que llegar a los tribunales para impugnar su inconstitucionalidad, lo voy a hacer. Yo solicito entonces que me den una vista administrativa con un oficial examinador independiente. No me la dan. Le digo que cuando me la vayan a dar que por favor no me la den esa semana porque voy a viajar unos días a Estados Unidos. No pasó nada. ¿Cuánto ha pasado de ese momento? Han pasado tres meses. ¿Tres meses desde ese momento? Tres meses. Y luego hablan de mi salud porque yo me caí el 23 de diciembre. ¿Y eso qué tiene que ver si esto estaba pasando a mitad de noviembre? Claro. O sea, realmente no han hecho nada. Y yo no quiero discutir este asunto. Porque para la gente, este popular que ingresó cuando Luis Muñoz Marín era gobernador de Puerto Rico, que ha sido presidente de la Cámara ocho años desde Ramos Antonín y nadie, términos completos, consecutivos, que ha sido movilizador de concentraciones, de cierre, director de telemaratones, que ha hecho campaña por todos los candidatos populares, excepto por Héctor Luis Acevedo, el amigo de 1996, por todos, incluyendo por la amiga Sila Calderón. O sea, va a discutir de verdad alguien que si yo soy popular o no. Eso no es la discusión. La discusión es quién es el candidato superior.